Cuando una amenaza llega al planeta Tierra, los más grandes y poderosos héroes de DC Comics se unen para combatirla. Ese grupo denominado como la Liga de la Justicia ha tenido una cantidad innumerable de aventuras. Tanto así que a través de sus años su alineación ha ido cambiando. Por eso, y a pedido de muchos, descubrí en esta tercera parte todos los miembros de la historia que han integrado en algún momento la Justice League. La Mujer Maravilla es una de las heroínas más reconocidas de la historia del cómic. Y esto por no decir que es la número uno. Como muchos sabrán, ella es una amazona proveniente de la isla oculta de Temisira. Lugar donde crecería y se perfeccionaría en el combate junto a cientos de otras de mujeres. Su origen y el cual es el más aceptado es que Diana fue creada por Hipólita a partir de la arcilla. Y entrenaría muy duramente hasta ganarse su título de Mujer Maravilla. Aunque es cierto que también existe otro origen y este es muy interesante y a su vez polémico. Y en este nos cuentan que Diana es la hija de Hipólita y del dios Zeus. Esta, al ser una relación prohibida, su madre se ve obligada a crear la famosa historia de la arcilla. Dejando eso a un lado, la Mujer Maravilla es un verdadero símbolo para el editorial. Siendo junto a Batman y Superman las caras visibles de la misma. Sus poderes y habilidades son tan sorprendentes que es capaz de pelear mano a mano contra verdaderos dioses. Y un claro ejemplo de esto son sus enfrentamientos contra Ares, el dios de la guerra. No tenemos ninguna duda de que Wonder Woman es una de las mejores heroínas de la historia. Y día a día nos va sorprendiendo con sus increíbles aventuras. Aquaman. Aquaman es el rey de los mares. Ese personaje fue obteniendo cada vez más popularidad con el correr de los años. Y sin duda su momento de fama se debe a su adaptación a la gran pantalla interpretado por Jason Momoa. Aún así es muy importante conocer el origen del personaje. Y Aquaman haría su primera aparición en Morpheum Comics número 73. Publicado en el año 1941. En la edad de oro de los cómics Aquaman podría respirar bajo el agua a través de branquias. Tenía una fuerza sobrehumana que le permitía nadar a altas velocidades. Y también podía comunicarse con la vida marina y hacer que ellos cumplieran con sus órdenes. Al principio Aquaman no más podía hablar verbalmente con esas criaturas. Y solo cuando estaban lo suficientemente cerca para oírlo. Poco a poco y a través de los años esa habilidad iría cambiando. Y le dieron la habilidad de comunicarse telepáticamente. Este sería uno de los tantos ejemplos de que al pasar de los años y con diferentes adaptaciones y reboot del personaje. El origen y las habilidades de Aquaman irían cambiando. Cada equipo creativo le dio su propia personalidad del personaje. Y esto lo llevaría a convertirse en uno de los superhéroes más llamativos del editorial. Doctora Luz. Kimiyu Washi o también conocida como la Doctora Luz. Hizo su primera aparición en el mega evento Crisis en Tierras Infinitas. Y poco a poco se fue ganando su lugar en las viñetas de DC. Kimiyu era una simple científica cuando la crisis se acercaba. Su mundo parecía estar condenado. Y mientras todos estaban asustados. Ella se mantenía tranquila estudiando este llamativo acontecimiento. Washi finalmente sería seleccionada por el monitor. Para luchar por la salvación del universo. Ahora con sus nuevos poderes fotónicos. Ella sería conocida como la Doctora Luz. Luego de la crisis y con varias aventuras en solitario. La Doctora Luz trabajó en varias oportunidades. Junto a la Liga de la Justicia. Y se convertiría en una miembro oficial de su división de Europa. Sargon. John Sargon obtiene sus habilidades mágicas. Al tocar un antiguo y poderoso rubí en forma de collar cuando era apenas un niño. Desde temprana edad ya comenzó a proyectar ilusiones mágicas. Y poco a poco gracias a la ayuda del rubí. Se fue perfeccionando en las artes místicas. Convirtiéndose en un llamativo hechicero. Ahora ya siendo mayor de edad. Se convierte en un héroe. Y utiliza sus habilidades en la lucha contra el crimen. Coriander alias Starfire es la princesa del planeta Tamaran. E hizo su primera aparición en DC Comics presenta Número 26. Publicado en Octubre de 1982. Como todos los habitantes de su planeta, Starfire posee fuerza sobrehumana. Y puede volar gracias a la radiación ultravioleta absorbida de la energía solar. Su historia en el planeta Tamaran es muy interesante. Ella junto a su hermana Blackfire se criaron juntas. Y tuvieron un largo y duro entrenamiento por parte de sus maestros. Ya desde una temprana edad, Blackfire desarrollaría una fuerte enemistad contra su hermana. A tal punto de que cuando su planeta fue invadido. Y no pudieron hacerle frente a los invasores. Blackfire ofrecería a su hermana como ofrenda de paz. Donde se la llevarían como esclava y sería torturada. Pasando por varios esclavistas y diferentes razas alienígenas. Starfire finalmente pudo escapar de su carcelero. Y se dirigió al planeta Tierra en busca de refugio. Allí conoció y se unió a un grupo de héroes llamado como los Jóvenes Titanes. Donde le haría frente a cientos de amenazas. Y tiempo después y muy merecidamente Starfire formaría parte de la Liga de la Justicia. Y hasta acá dejaremos la historia de Starfire. Realmente es un personaje muy interesante. Y tal vez en un futuro no tan lejano le dediquemos un video completo a esa heroína. Sniper Card. Sniper Card es uno de los miembros más raros que ha estado en la Liga de la Justicia. Como verán no es por su aspecto, ni por su raza, ni por nada parecido. Sino porque Sniper Card no tenía superpoderes y ni siquiera era un superhéroe. Solo se había ganado su lugar como miembro honorario por haber ayudado a la Liga a vencer a Starro. Esto al cubrirlo completamente de cal. Constantine. John Constantine es uno de los personajes más queridos actualmente en todo DC Comics. Y por supuesto hizo su paso por la Liga de la Justicia. Aunque es cierto que esa no fue la tradicional que todo el mundo conocemos. Sino que formó parte de la Liga de la Justicia Oscura. John tuvo una infancia complicada. Su madre moriría en el parto al igual que lo hizo su hermano gemelo. El padre de John, el no poder aceptar lo sucedido, culpó a John por la muerte de su esposa. Con un odio profundo hacia su padre, John para escapar de su hogar se iría a vivir con sus tíos. Y varios años después se mudarían a Liverpool para comenzar una nueva vida. Allí John se enteraría que sus antepasados eran hechiceros. Y se interesaría profundamente por la magia. Hechizo tras hechizo se iba perfeccionando. Hasta que se convirtió en uno de los mejores hechiceros de la actualidad. John no es un héroe, pero tampoco es un villano. Su rol es mayormente como el de un antihéroe. Y utiliza sus habilidades para el bien si el mundo se encuentra en un grave peligro. La Dama de Hielo. Sigrid Nice era una mujer normal de Noruega. Hasta que se sometió a unos experimentos por presión de su madre del gobierno. El experimento sería todo un éxito y Sigrid obtuvo habilidades provenientes de la legendaria tribu de hielo. Aunque es cierto que esto le trajo un severo efecto secundario. Y su piel iría tomando un color azulado. A partir de ese momento ella fue conocida como Ice Maid. Y se unió al equipo de los Guardianes Globales. Tiempo después al haber una vacante en la Liga de la Justicia. Ella se uniría brevemente a este equipo. Y todo esto sería para honrar la memoria de su antigua amiga Tora. Obsidian. Todd Rice o también conocido por su nombre clave como Obsidian. Es el hijo del legendario superhéroe Alan Scott. Y de la villana Thorne. Él haría su primera aparición en los cómics de DC. En el número 25 de la serie Escuadrón All-Star de 1983. Todd se criaría en un hogar adoptivo sin saber la verdad sobre sus padres. Ya en la adolescencia comenzaría a investigar más sobre su pasado. Y descubriría que tiene una hermana llamada Jenny Lainheid. Ellos finalmente se reunirían. Y ambos descubrirían que tenían poderes. Todd y Jane deciden buscar a su padre. Y bajo su supervisión se convertirían en superhéroes. Todd con superpoderes provenientes de las sombras se llamara Obsidian. Y se ganaría un lugar como ayudante en la sede de la estación espacial de la Liga de la Justicia. Y formaría parte de este equipo en varias oportunidades. Mr. Terrific. En la historia de DC Comics. Dos personajes han portado el alias de Mr. Terrific. El primero fue Terry Sloan. Quien hizo su debut en la edad de oro de los cómics. Y el segundo llamado Michael Holt. Quien sería el más popular dentro de los fanáticos. Y será en quien nos concentremos en esta ocasión. Luego de la muerte de su esposa e hijo. Michael Holt necesitaba un propósito en su vida. Y gracias a la aparición de Spectro. Decidió seguir los pasos de Terry Sloan como Mr. Terrific. Inspirándose y tomando el alias de este héroe como suyo. Michael se convertiría en Mr. Terrific. Y daría sus primeros pasos superheróicos. En la sociedad de la justicia de América. Holt desde temprana edad se le daba demasiado bien la tecnología. Y fue considerado por muchos como un niño prodigio. A tal punto de que cuando creció. Se convirtió en una de las personas más inteligentes del planeta. Sus inventos son varios, varían. Pero el más llamativo y reconocido de ellos. Son sus esferas T. Las mismas funcionan como armas, proyectiles, computadora. Entre varios otros usos. Y bueno, esos serían algunos de los tantos miembros que han pasado en algún momento de la historia por la Liga de la Justicia. Si este video es muy apoyado por parte de ustedes. Me pondré a trabajar en la cuarta parte. Y la tendrán disponible lo antes posible. Eso es todo por mi parte en esta ocasión. Espero que lo haya gustado. Y nos vemos en un próximo video. Acá. En Tucci Comics. Yikes.